Hola, 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 tuve que si Batallón Dorado, R.B. La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie Hay que movir No seré protagonista, pero tengo un buen papel Es que a mí nadie me jode, tampoco yo La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie Hay que movir Y en escenas de mi vida, tuve una gran decepción Porque una cruel villana me destrozó el corazón La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie Hay que mover Y en este largometraje pude tener más acción Con muchas actrices bellas pero solo Dios Y solo mi dolor Mi dolor Solo Dios curó mi dolor Mi Dios es fiel Mi Dios cura las heridas Él lo sana todo Dígaselo al mundo que Dios lo sabe Cholito de papi Tú ves que sí Que tú también lo tocas bonito Con Yosibi Patachón dorado La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie Hay que mover Hoy quiero que sepan algo Y lo digo muy en serio No quiero ser un actor De película de misterio Misterio Sombras de verbo La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie Hay que mover La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie Hay que mover José Veras, tu manchú La vida es una movie, la vida es una movie, es la vida